Hola amigos y amigas, ¿hacemos memoria Scout? ¿Sabéis cuáles han sido las iniciativas que más participación han tenido este pasado 2016? Una de ellas está relacionada a nuestra relación Scout con el medio ambiente, sobre todo con las montañas. Esta es la segunda edición del concurso Mi Montaña Scout, en el que más de 100 participantes han compartido sus experiencias, sus anécdotas y muchas imágenes en las redes sociales. Además, en otro ámbito, Scout España ha dado un paso hacia la defensa de la diversidad y la educación en igualdad, con una super campaña que inundó las redes sociales, Scouts con Orgullo. Y este año todavía vamos un paso más allá. Si quieres saber más, consulta la web de Scout España y si te apetece, participa en el World Pride en Madrid. Esto y mucho más te lo contamos pronto. Y también tuvimos como novedad en medio ambiente la colaboración con la difusión del Día de la Red Natura 2000 con una ONG de cana en la protección de la naturaleza, SEO Bear Life. Con ello se organizó un concurso de fotografías en redes sociales en el que muchos nuevos Scouts participaron con este símbolo.